qué tal amigos bienvenidos a este su canal en este vídeo voy a mostrarles cómo hacer un hard reset de este celular es el huawei y fácil de hacer con el formateo vamos a eliminar todo lo que son los datos del equipo esto no elimina la cuenta google esto lo que hace es restaurar los valores de fábrica en tu equipo para hacerlo lo que procede es presionar el botón de subir volumen y el de encendido durante 5 a 10 segundos y cuando el equipo encienda y aparezca el logo de huawei vamos a soltar el de power hasta que podamos visualizar el modo recovery del equipo vamos a hacerlo ahí el equipo vibró y apareció el logo de huawei mantenemos presionado el botón de subir volumen para que podamos acceder al modo recovery vamos a hacerlo detalladamente para que podamos aquí no funcionó vamos a volver a hacerlo vamos a esperar a que el equipo sea se encienda y lo vamos a volver a apagar para que podamos hacerlo aquí vamos a apagarlo aquí está vamos a apagarlo nuevamente y vamos a volver a hacer el procedimiento estos también vamos a no le vamos a cortar esa parte del vídeo para que ustedes puedan ver que si se está haciendo como les estoy indicando presionamos el de subir volumen y el de encendido cuando aparezca el logo de huawei soltamos el de encendido ahí lo soltamos y vamos a esperar hasta que aparezca el modo recovery aquí está y vamos a bajar hasta donde dice restaurar valores de fábrica le damos es esta opción le damos power subimos volumen para elegir borrar datos y restablecer valores de fábrica le damos power tecleamos yes le damos 2 y nos pide la verificación y aquí le damos bajar volumen y le damos borrar datos y restablecer datos de fábrica vamos a esperar hasta que concluya el proceso es muy fácil de hacer vamos a hacerlo detalladamente como ustedes vieron la primera vez no funcionó la segunda vez lo hicimos un poco más dejamos un tiempo más presionado el botón de subir volumen hasta que pudimos acceder al modo recovery y prácticamente es todo lo que queda del vídeo solito va a terminar de restablecerse y con eso podemos concluir con este vídeo espero que te pueda ayudar y cualquier duda que tengas me escribas en los comentarios del vídeo saludos veamos y y y y y